Papito 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 nada, pobre papá, pobre papá, a él no le gusta trabajar, pobre papito, pobrecito papá, nunca lo dejan descansar, papito no quiere trabajar tan seguido, papá preferiría ser un mantenido, papá piensa que un día manda todo al carajo, pero no encara eso porque es mucho trabajo, pobre papá, pobre papá, a él no le gusta trabajar, pobre papito, pobrecito papá, nunca lo dejan descansar, siempre pensé que trabajar no era moderno, si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Gracias.